Nosotros nos ha sorprendido, nos ha causado malestar más que nada porque nosotros habíamos planteado hace más de un mes el pedido de la ayuda extraordinaria de fin de año, en lo que nosotros nos referimos al bono. Al conocer este ofrecimiento que está realizando el Ministro de Educación, nosotros lo hemos fijado posicionamiento y hemos dicho que para nada refleja lo que la docencia estaba esperando, que es absolutamente insuficiente, hasta lo hemos tomado como una afrenta hacia la docencia y lo hemos retrasado desde el sindicato. Nosotros seguimos bregando por un salario digno, justo, real, hemos continuado, hemos cursado el requerimiento al Ministerio del Trabajo para que se continúe tratando el tema de las paritarias provinciales en la cual no han cumplido con su parte, y también una serie de requerimientos al Ministerio de Educación en lo que hace a problemática educativa que tampoco se pudo concretar ni terminar.